...oficio mucho más técnico. Claro. Mi amor, ¿me traes otra caja de puchos, por favor? Serví para algo. No, no, no. Respondelo, respondelo, que ahora podés, ¿eh? Tenés el micrófono, digo, ya que lo tenés que joder. Este va a impresionar. Ahora te voy a traer de los puchos. No, no te lo pases por la concha.